Así comenzó la jornada, de noche y madrugada, en largas horas de espera y caminata para vivir un hecho histórico. Después de más de 30 años, Chile recibe a un sumo pontífice y jefe del Estado Vaticano. Francisco, en Chile, desató el fervor de miles de peregrinos en la primera misa, denominada por la paz y la justicia, en el Parque O'Higgins. Nosotros estamos de las dos y media de la mañana, no sé, para mí es algo lindo, algo hermoso, algo que hace 30 años atrás yo lo viví, pero ahora me lo repito otra vez y me encanta. Estamos felices porque estamos en un momento, sobre todo, de llevar a la Virgen al altar, para que nos guíe y nos siga acompañando. Una emoción tan grande porque, por lo menos de mi parte, nunca he visto a un papa. Siempre lo vemos por la tele, pero ayer lo vimos en vivo y en directo, fue una emoción muy grande para nosotros. Muchos llegaron desde el otro lado de la cordillera a ver a su compatriota argentino. También se sumaron los nuevos vecinos y residentes en Chile. Todos querían estar presentes. Esperamos, bueno, una gran bendición poder verlo al papa pasar y llevarnos este gran recuerdo, ¿no? Han atendido muy bien. Muy bien en Chile. Muy bien en Chile. Muchísimas gracias a la gente que nos atendió y que nos fue en su casa, así que muy agradecidos. Y esperando que el papa, si nos ve, lo esperamos de Argentina. Venimos de Buenos Aires y llegamos acá a Santiago el viernes. Estamos visitando a unos amigos y hoy llegamos a las 2 de la mañana. ¿Qué esperan? No sé, estoy ansiosa. Quiero ver con qué nos sorprende el papa. Y queremos pedirle en oración por nuestra tierra, por nuestra querida Venezuela, para que sea libre, llena de esperanzas, llena de oportunidades para tantos jóvenes, tantos niños, que de verdad estamos emperazados que así va a ser y que así sea. Soy colombiana, llegamos a las 10 y media de la noche aquí con mi esposo, mi compañero que es ecuatoriano y colombiana también. Llegamos preparados con frazaditas, sándwiches, agüita. Y la expectativa es recibir la bendición del papa, recibir su mensaje, que es un mensaje de amor, de unidad, de paz. Y bueno, vivirlo maravillosamente en Colombia estuvo y fue muy hermosa su visita. Y yo no pude estar, así que aquí estoy para aprovecharlo. Muchos querían estar, ver, sentir el mensaje preparado por el papa Francisco, quien hizo un recorrido para saludar a tantos que soportaron el sueño y frío, y luego el intenso calor. Incluso hasta Ecoman llegó con su misión especial. Se va a hacer un evento reciclado y con medición de huella de carbono. Nunca antes, ni en Europa, ni en ningún país que estuvo el papa antes, ningún papa se hizo esto. Solo en Chile, es un hito a nivel global. Así comenzó la misa, con unas 1.500 personas en el altar, más de 600 solo en el coro y orquesta, además de los obispos, sacerdotes y diáconos. Todos con vestuario especialmente confeccionado para la ocasión, con diseños de culturas ancestrales. Y luego lo que todos esperaban, el mensaje de Francisco en la humilía. Destacó el valor de Chile para levantarse. Dijo, ¿cuánto sabe el corazón chileno de reconstrucción y de volver a empezar? A ese corazón apelan las bienaventuranzas que mencionó una y otra vez. Esa luz que apuesta al futuro para seguir soñando. ¿Quieres paz? Trabaja por la paz. Fueron sus palabras que motivan a la reconciliación y la unidad. También llamó a no adormecernos en un consumismo tranquilizante. Muchos que han esperado, ¿qué va a decir el Papa sobre las parejas homosexuales? ¿Qué va a decir el Papa al pueblo mapuche? ¿Qué va a decir el Papa a los migrantes? Tal vez están medio defraudados por lo que dijo. Lo que dijo el Papa son las palabras más revolucionarias de la historia. Son las que dijo Jesús y son las que grita Cristo y la Iglesia hoy día a esta sociedad de mercado. Felices los pobres, los postergados, los excluidos. Eso es lo que dijo el Papa. Así concluyó la primera de las tres misas masivas de Francisco en Chile. Una multitud que alzó sus pañuelos y banderas para saludar a quien trae su mensaje de paz. Yo creo que fue un momento espectacular, un momento histórico. Creo que el Papa se encontró con un país que madrugó, que durante seis horas caminó, cantó, se preparó. Sumamos más de 400.000 personas en el Parque O'Higgins. Creo que ha sido una mañana preciosa como primer día. No podemos estar más satisfechos, además sentirnos responsables de la misión que nos queda cuando el Papa se va. El Papa Francisco sigue su recorrido en esta visita al sur del mundo. Mientras, otros miles esperan verlo en Iquique y Temuco.